Coloboma de cristalino ¿Qué es? El coloboma de cristalino es un raro desorden congénito que se forma en el cuarto mes de gestación y se corresponde con la ausencia o debilidad sonular. De forma típica su localización es hiperonasal coincidiendo con un defecto del cierre de la fisura embrionaria. La incidencia de esta enfermedad se estima que es el 0,5 por 10.000 nacidos en España, el 1,4 en Francia, el 2,6 en Estados Unidos y el 7,5 en China. En el mecanismo patogénico se han implicado factores tóxicos, inflamatorios y genéticos que interfieren con la diferenciación del vitro terciario y el desarrollo sonular entre el tercer y el cuarto mes de gestación. En la sintomatología puede estar acompañado de cataratas que puede ser sectorial o nuclear, miopía y ampliopía. En el diagnóstico un coloboma se diagnostica mediante un examen completo de la visión realizado por un oftalmólogo. El oftalmólogo utilizará un oftalmoscopio para examinar el interior de los ojos del bebé. Cuando un niño tiene la edad suficiente para expresarse, otras pruebas como la de la agudeza visual pueden llevarse a cabo para evaluar qué tan afectada puede estar la visión. En el tratamiento, el manejo terapéutico de esta entidad es quirúrgico. La técnica de lesión es la facoemulsificación con implante de lío y es un proceder considerado de alto riesgo por la alta probabilidad de aparición de complicaciones. Entre las complicaciones, se puede dar la ruptura capsulada en la aspiración, la extensión de la diálisis onular, salida del vitro de cámara anterior y la descentración del lío. Muchas gracias.